Los aviones volvieron a los cielos en Perú. El aeropuerto de Lima reanudó sus actividades tras cuatro meses de cierre por la pandemia, pero opera el mínimo de su capacidad. Hoy día estamos teniendo vuelos nacionales, entre 10 y 15 vuelos hoy, pero antes del COVID eran más de 100 vuelos. Entonces, comprenderás que el número de pasajeros era, digamos, estamos teniendo hoy el 5% de los vuelos que normalmente teníamos. El transporte nacional aéreo y terrestre de pasajeros se reanudó el miércoles en diversas regiones desconfinadas de Perú con el propósito de sacar adelante la economía, que cayó 32,75% en mayo. Por ahora, los aviones vuelan desde la capital peruana a 15 ciudades. La principal terminal aérea del país, que tenía un promedio de 63.000 pasajeros al día en 2019, luce semivacía en su tercer día de operaciones. Entre 1.500 y 2.000 pasajeros que vienen para vuelos de salida. El primer día lo que hemos notado es que la gente vino muy, muy temprano. A partir del primer día lo que hicimos fue cambiarnos los flujos. La gente, algunas todavía siguen viniendo temprano, pero estamos generando el acceso escalonado y segmentado, como te digo, que hace que este flujo fluya mucho más rápido. Los pasajeros deben portar mascarilla y protector facial para abordar los aviones según el reglamento de bioseguridad. Además, deben llegar tres horas antes de su vuelo en vez de una hora, como sucedía anteriormente para los vuelos domésticos. También es necesaria una declaración jurada asegurando estar libres de la COVID-19. Otra de las cosas fundamentales que tenemos es que tenemos estos filtros. Entonces, si notamos un síntoma en la persona, es derivado a una zona de sanidad. Y ahí, básicamente, el Ministerio de Salud, el área de sanidad aeroportuaria, lo que hace es verificar si es que esos síntomas están asociados a otros síntomas y a partir de ahí ya ese pasajero no tiene contacto con el resto. La próspera industria del turismo en Perú ha tenido pérdidas multimillonarias por la pandemia. Hay un panorama sombrío entre las cinco aerolíneas que operan vuelos nacionales en un país que carece de una compañía de bandera. Perú es el segundo país con más casos de coronavirus en América Latina detrás de Brasil y tercero en cifras absolutas de muertes después del gigante sudamericano y de México.